El incendio de la Torre Grenfell de 2017 supuso un cambio de paradigma en la forma de afrontar la innovación como la conocíamos hasta entonces. Necesitábamos crear nuevas soluciones para que las viviendas sean más sostenibles y estén integradas en un nuevo modo urbano más inclusivo. Pero además necesitábamos que las personas pudiesen vivir de una forma más segura. En este contexto, Alucoil y Tecnalia iniciaron una colaboración que tenía como objetivo el estudio de un nuevo sistema de revestimientos de fachadas mediante paneles Honeycomb de aluminio. ¿Cuál fue el principal reto que teníamos por delante? Construir en tiempo récord un laboratorio para el estudio y la propagación del fuego a gran escala. Una instalación pionera en España, capaz de darnos las respuestas que buscábamos para desarrollar nuevos productos destinados a la edificación y la obra nueva. Pero además supuso una nueva oportunidad para formar nuevos profesionales en materia de fuego, investigar nuevas soluciones y responder a las normativas más exigentes para la exportación de los nuevos productos al mercado a los sajón y al resto del mundo. Se trata de un proyecto de innovación que pone el foco en la industrialización inclusiva, sostenible y segura. Un proyecto que fomenta la creación de un modo urbano con el que se puedan evitar casos similares al de la Torre de Enfer. Del fuego aprendimos mucho y ahora todo su conocimiento lo compartimos con otros fabricantes, con las instituciones y con toda la sociedad. Juntos conseguimos la respuesta a una nueva situación de mercado con soluciones basadas en la innovación y además pudimos convertir todo el conocimiento adquirido en un valioso activo social. Un claro ejemplo de que la innovación puede estar al servicio de las empresas y de la sociedad.